...se pierde afuera, saque de mano correspondiente, independiente lo van a hacer rápido, el balón viene para Gigliotti tiene Gigliotti solísima contra todo el mundo a buscar y a retroceder va Benítez con el balón, siempre Benítez lo marcaban 3, arriba viene el juego por el costado viene, por el intermedio de Mesa el córner la pelota el área otra vez al córner por la buena recuperación de Zoldano el delantero marcando y cooperando en el fondo la vía afuera, casi 20 el córner para Independiente el córner llegará por el intermedio de Gaibor el cuarto Oriano para meterla dentro del área está esperando, Leandro Fernández se mueve Franco hacia el propio Gigliotti, también a Guarda Mesa el centro viene a la altura de Amoreví está ganando, en las alturas Botinelli en el fondo de Unión, dejó salir Sabana sin problemas, ha quedado con el intermedio partente